¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Y las palmas, amigos! ¡Vamos a invitar a Fer Montalvo! ¡Ay, ay! ¡Y las palmas, eso! ¡Ay, ay! ¡Muy buenas tardes con todo el público presente! ¡A mis compañeros del arte, los pioneros! ¡Muchísimas gracias a la familia Artica! ¡Muchas gracias a la familia Gil Artica, por supuesto que sí! ¡En homenaje a nuestro genio de Argueita, Payana Víctor Alberto Gil! ¡Ahora sí nos vamos con los príncipes del Perú! ¡Enchúfese! Mira aquella papa, 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 mira aquella Ay, 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 ay Jardín de mis peñas, jardín de marquillas 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 Las dos Si o no Pienso ahí La casaría Y la rica Así será Mi mena suerte Y la rica Y la rica Y la rica Aunque Estas trascos Enmigo La casaría Y la rica 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 ¡Aquí es la presión de mi! ¡Salud, salud! ¡Seguimos, seguimos! Con este lindo tema, a Dios le pido Claro que sí, en cuarenta y nueve años Que estamos homenajeando su triste partida De nuestro maestro picaflón de los ángeles A Dios le pido Que me hago un milagro De conseguirme Una palomita Porque ya tengo Mi caulita de oro ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Baila-baila! ¡A eso! Música 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 Despierta pues amorcito, mira que me canta tu cariño. Música Esta noche, noche vuelta, para que te acuerdes de mi corazón. Música 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 Gracias.